Y no te parece motivo suficiente para no provocarlo. Piensa en esta noche. Fue una situación extrema. Al verse a Carlos acorralado y amenazado por los chicos, podría haber hecho algo contra cualquiera de ellos. Cierto. Y quién sabe si ya no está tramando la forma de vengarse. ¿Cómo lo hizo con Milly? O peor aún. ¿Ves? Te agarré. ¿Tú también piensas que fue? Ser un idiota para no sospechar de él. Pero no podía decirlo enfrente de todos. Francisco, yo sé lo que piensas respecto a Carlos. Pero tienes que apoyarme en esto. No podemos seguir fomentando la violencia, porque una vez que se encienda la mecha ya no habrá cómo apagarla. Está bien. No lo voy a hacer. Gracias. Pero si se cruza en mi camino, no pienses que le voy a sacar una banderita blanca o algo así. Me acuerdo que desde el primer día que lo conociste le agarraste cólera. ¿Cómo hiciste para crear ese odio tan grande entre ustedes? Así, tan rápida. No lo sé. Quizás como existe el amor a primera vista, existe el odio a primera vista. Y a eso se sumó una apreciación personal que, bueno, es de lo más... subjetiva. No confío en las personas que no tienen labios. ¿Qué? Ya te dije, es una soncera, pero casi siempre me da resultados. Eso es un perjuicio horrible. Es como un racismo, es como decir que toda la gente que tiene frente chica o ojos rasgados tienen mentes criminales. Ya te dije. Ni yo mismo lo creo a veces. Pero cuando lo vi, no sé, tenía una expresión en su boquita que me irritaba. Algo así como que... la sonrisa del bacanazo que se quería meter con todas. Te juro que cuando pienso en él me da un asco y tengo ganas de convertirlo en plátano frito. Ya, tranquilízate. Luego él mismo se encargó de hacer que esa cólera vaya creciendo. Cuando lo vi que te envolvía como una peste sin que tú te dieras cuenta. ¿Te imaginas lo que sería tu vida si te hubieras casado con él? Ay, ni me lo menciones. Creo que debí hacerte caso desde el principio. Pero bueno, estabas enamorada. No, yo no creo que haya estado enamorada. Creo que estaba embrujada. ¿Por qué no aceptas que estabas enamorada y que te equivocaste? Yo estaba pasando por una época muy particular en mi vida, Francisco. Mi papá estaba a punto de morirse. Y Carlos apareció en mi vida como una persona que supuestamente me quería. Que iba a llenar mi soledad. Creo que más me aferré a él. Supongo que en otra etapa de mi vida no hubiera pasado lo mismo. ¿O sea que lo tuyo era más dependencia que amor? Puesto en perspectiva, creo que sí. Yo siempre he pensado que... Que solamente me voy a enamorar una vez. De verdad. Y que lo demás van a ser solo intentos. ¿Entonces esa única vez todavía no ha llegado? A veces pienso que ya pasó. Mi gran amor. El definitivo. Pero si no fue Carlos... Basta. Ya vas a hablar de mí. ¿Y tú? Bueno, yo... Trato de no teorizar mucho sobre mis sentimientos. Creo que... Que cuando llegue ese amor me voy a dar cuenta... Y haré todo lo posible por conservar a esa persona. ¿Esa persona? ¿Significa que aún no la has encontrado? Bueno, sí... ¿Es Cristina? ¿No? ¿No? ¿Entonces? ¿Puedo ser yo? Mi amor definitivo... Eres tú, Francisco. Me haces decir que no lo sabías. Bueno, yo sí puedo decirlo. Sé que me quieres. Pero estás dolido. Estás dolido por la forma que desconfía de ti. Como una tonta. Y por eso te alejas de mí. Por resentimiento y por orgullo. Alex... Y no te culpo. En tal caso la culpa es mía. Si yo hubiera estado en un caso así... Tal vez habría hecho lo mismo. Yo también tengo mi orgullo. Pero no es así. Ahora me toca soportar tu indiferencia. Pero lo voy a hacer. Al menos por un tiempo. Hasta que ese corazón tuyo sea blande. Alexandra, no sé qué decirte. Bueno.